Veamos un ejemplo. Partamos con algo sencillo, una cadena que tiene dos estados nomás, y que, por decir algo, digamos que representa el clima de la ciudad de Valdivia. Y yo quiero modelar el clima con una cadena de Marcó para después, por supuesto, poder predecir. Me interesa mucho predecir el clima. Y vamos a asumir que el clima de mañana es perfectamente predecible a partir del clima de hoy. Es un supuesto más o menos fuerte, pero de lo contrario no podemos hacer nuestra cadena de Marcó. Y vamos a tener dos estados para simplificar. Un estado A que es lluvioso y un estado B que es soleado. Y con las siguientes probabilidades condicionales. Entonces tengo la probabilidad de llegar a A dado que estoy en A, de llegar a B dado que estoy en A, de llegar a A dado que estoy en B y de llegar a B dado que estoy en B. Y esto yo lo puedo escribir como una matriz de transición, como está aquí. Y también lo puedo visualizar como un grafo dirigido, que es esta representación de acá. Ahora la pregunta es, si hoy está soleado, está soleado entonces el estado B, significa que estoy actualmente en este estado. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva mañana en tres días y en una semana? Y este tipo de preguntas la podemos responder usando la matriz de transición. Bueno, en realidad hay dos maneras de resolverla. Una manera analítica, que es la primera que vamos a ver, y también usando simulaciones de Monte Carlo, como ya hemos aprendido. Entonces, concentrémonos primero en la versión analítica. Entonces, yo esta matriz de transición simplemente la tomé y la escribí como un arreglo, un mdarray de NumPy. Entonces ahí yo ya la tengo definida. Luego voy a crear un vector de estado. Entonces yo tengo, en este caso, dos estados. Y voy a escribir un vector estilo OneHot. O sea que tiene tantos componentes como estados hay. Entonces hay dos estados. Yo hago un arreglo de dos componentes, dos números. Y OneHot se refiere a que si yo estoy en el estado cero, entonces sería de esta forma. Y en este caso, como estoy en el estado uno, lo escribo de esta forma. O sea, OneHot significa que tengo tantos componentes como estados yo tengo. Y uno de los elementos es igual a uno y todos los demás son iguales a cero. Eso es un vector en codificación OneHot. Entonces este vector me dice, o está diciéndome que estoy en el estado soleado. El segundo estado. Yo simplemente tomé la convención aquí de decir que el primero es el estado lluvioso y el segundo el soleado. Ahora, ¿cómo calculo la probabilidad de que llueva mañana? Es bastante sencillo. La probabilidad de que llueva mañana, que es la transición a un paso, se calcula como este estado actual, ya, multiplicado por la matriz. Entonces esto es una multiplicación matricial. Yo lo puedo resolver con Nampa y punto dot, de manera muy sencilla. Entonces, la probabilidad de que hoy día es soleado es un 45% de lluvia y un 55% de sol. Luego, la probabilidad para tres días, podría calcularla como la probabilidad para dos días por P, que es igual a la probabilidad de un día por P cuadrado, y que es igual a la probabilidad del día actual por P al cubo. Esto es entonces una transición a tres pasos. Esta era una transición a un paso. Significa que para calcular nuestras transiciones a más de un paso, lo único que tenemos que hacer es elevar la matriz al cuadrado, al cubo o al N que nos interese. Es bastante sencillo. Y eso lo podemos hacer con esta función del módulo de álgebra lineal de Nampa, que se llama Matrix Power. Entonces, yo en este caso, elevo la matriz al cubo, multiplico por el vector inicial. Me dice que la probabilidad de lluvia es 0.59, la probabilidad de soleado es 0.41. Y el pronóstico para siete días, que sería el caso de siete pasos, es lo mismo, lo único que cambio es el exponente al que estoy elevando la matriz. Y ahí se ve que es 0.5999 y 0.4000. Y aquí notamos algo, que es que este sistema está convergiendo. Está convergiendo algo. De hecho, si yo elevo la matriz a mil y multiplico por el estado inicial, veo que converge perfectamente a 0.6 y 0.4. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿De qué se trata esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!